Desde temprana hora, la monumental Plaza de Toros Rodolfo Rodríguez El Pana y sus alrededores se convirtieron en el punto de encuentro de miles de tlaxcaltecas que se reunieron para celebrar las acciones emprendidas por la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros a tres años de su administración. La fiesta del tercer informe de gobierno inició con la presentación de los imitadores de Carlos Rivera y Ana Gabriel, quienes deleitaron a las y los asistentes. Mujeres, personas adultas mayores y con discapacidad, jóvenes, deportistas, campesinos, estudiantes, emprendedores e infantes recibieron a la mandataria estatal Lorena Cuellar Cisneros con pancartas, carteles, lonas y globos. Gobernar a la altura de Tlaxcala ha sido un gran reto, pero también ha sido un gran compromiso y siempre, yo también los amo, los quiero. Siempre lo he hecho bajo los principios del humanismo mexicano. Demostrándole sobre todo al mundo el legado de Tlaxcala, su cultura, su gastronomía, el orgullo de ser tlaxcaltecas. Hoy Tlaxcala está ante los ojos del mundo. Entre gritos, aplausos, muestras de cariño y admiración, se desarrolló el mensaje donde en más de una ocasión, la titular del Ejecutivo local destacó que Tlaxcala es la primera entidad en seguridad, combate a la pobreza y en la entrega de apoyos funcionales a las personas que más lo necesitan. Tlaxcala es un pueblo generoso, bondadoso. No hay un lugar, no hay un hogar, no hay un hogar en donde este hogar sea tan pobre que no ofrezca agua, que no ofrezca comida, que no ofrezca el amor. Los tlaxcaltecas somos grandes ambiciones. Nuestro corazón solidario y bondadoso, eso es el atributo que le distingue a los tlaxcaltecas. La mandataria tlaxcalteca también se comprometió a solucionar la problemática de los rellenos sanitarios a través de un modelo de gestión integral de residuos que sea sostenible para los municipios. Al término del acto protocolario, la ASI y los asistentes se acercaron a Cuellar Cisneros para felicitarla, agradecerle su apoyo, tomarse la foto del recuerdo y manifestarle su cariño, solidaridad y respeto. En la esplanada, ubicada afuera de la monumental plaza, se realizó una verbena popular y se presentó Giovanni Domínguez y su grupo con clase, así como una camada de huehues quienes deleitaron a los asistentes mientras celebraban junto a la mandataria Lorena Cuellar su tercer año de gobierno. Para Corazín Noticias, Edith López.